¡Suscríbete! Tiene tiempo para explicaciones. Javi dijo que tú le traerías el equipo que necesita. ¿Ah, sí? La mano negra le ha confiscado sus pertenencias junto a la catarata. Si los derrotas, podrás llevarle su equipo a la tumba de Sumac. ¡Vamos! El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. ¿Rodríguez? Soy Javi Huerta. Siento que no hayamos podido encontrarnos. Más vale que esto merezca la pena, amigo. Sí que la merece. Prometido. Hemos perdido contacto con el enemigo. Vamos a reagruparnos. ¡Suscríbete! Menudo sitio, Javi. Un acueducto. Con al menos seis siglos de antigüedad. Sellado por la mano negra desde su descubrimiento. Ajá. Te prometo que te lo explicaré todo. Hay un mapa en el avión. En él encontrarás mis coordenadas. Tengo tu mapa. ¿A dónde voy? Preferiría empezar por de dónde vienes. Ese acueducto está oculto tras las puertas por un motivo. Llevo años acumulando pruebas de que los pueblos indígenas de Solís eran mucho más avanzados de lo que creíamos. A los espinosas no les gusta que nadie ponga en cuestión su versión de los hechos. Me encerraron. Mi mujer no me habla. Arruinaron mi reputación. Pues parece que a ese amiguito tuyo tan sospechoso le caes bien. Hice amigos en la cárcel. Gente que ha visto las grietas en la fachada. Ahora me ayudan a revelar la verdad. ¿Y para qué me necesitas? Creo que he descubierto cómo llegar a la tumba de Otorongo. El último gobernante de los pueblos de Solís antes de los Espinosa. Según los libros de historia, Otorongo fue ejecutado por sus numerosos asesitos. Pero creo que la realidad es más compleja y peligrosa. ¿Para quién? Los Espinosa y su monopolio. Si esa parte de la historia es falsa, ¿qué más podría serlo? Historias, expedientes policiales, resultados de elecciones. Para los ricos la verdad se compra y se vende. Pones suficiente dinero y, tacham, tu mentira se convierte en la ley. Tenías mucho tiempo para pensar en la cárcel, ¿eh? No tienes ni idea, Rodríguez. ¡En marcha! ¡Mero! Gracias por ver el video. 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 ¿Javi Huerta? ¿Tienes lo que te pedí? Sí, el alijo está a salvo. ¿Puedes bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez. Es una reliquia. Una figura de otorongo. Del siglo XVI. ¿Y pensabas pegarme con eso? ¿Con esto? Iba a huir con ella. Para protegerla. Es muy valiosa. Sí, la mano negra estaba interesada en tu colección. Sí, bueno. La verdad, es un arma poderosa. Óscar Espinosa teme que la utilice contra él. ¿Y crees que lo que has encontrado en la tumba de otorongo me ayudará a vencerlo? ¿Vencerlo? No lo creo. ¿Desacreditarlo? Seguramente. ¿Y esta es la tumba de otorongo? Oh, qué va. No es más que la de su sirviente, Sumac. Pero no pude avanzar más sin mi motor de retracción. ¿Lo has traído? Ya veo. Bueno, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Por ese objeto necesitamos el motor de retracción, Rico. Creo que está conectado a la maquinaria subterránea. Ha sonado como si hubiera pasado algo. Lo veo. Una cabeza gigante. Rico, síguela. Ya me imagino qué clase de día va a ser hoy. Esauma es una antigua escultura de una persona respetada. Tal vez sea el rostro de Sumac. Javi, el grandullón y yo estamos en el suelo de la cueva. ¿Qué es lo que ves? ¿Hay un mecanismo en el suelo? Tiene más o menos el mismo tamaño que la cabeza. Es una cerradura gigante, Rico. La uma es la llave. ¿Puedes usar la retracción para llevar la uma al mecanismo? ¿Por qué no? Rico, usa el motor de retracción para meter la uma en la cerradura. ¿Qué es lo que ves? Ha ocurrido algo. Se ha abierto una puerta. Debe de ser la cámara donde Sumac duerme para siempre. Rico, por favor. Hay un cráneo humano con una vela adentro. Enciéndela y prepárate para cualquier cosa. Hay algo escrito en la pared. Y enterrado solo quedan cinco lechos. ¿A ti te dice algo? No. Parece una frase sacada de un texto más largo. Tiene que haber más. Si esto va de joder a Spinoza, me apunto. Bien. El resto de las frases estarán en las tumbas de los más cercanos a Otorongo. Las de sus familiares y consejeros. Tendré los ojos abiertos. Tendré los ojos abiertos. Tendré los fijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.